Si estás aburrido, ponte a imaginar Un lugar de sueños donde puedas tú crear Esos personajes locos y geniales Invéntate una historia tan grande como quieras tú Como el baño del sol, navegando en los mares Porque somos tan libres como el viento, como aves Porque somos tan libres, construyendo ilusiones Que nos lleven tan lejos a mundos muy pocos reales Siempre vuela alto, no lo piensas tanto Sueña lo que quieras, una sirena en un desierto Busca tus ideales, hasta ser los reales Invéntate una historia tan grande como tú Como el baño del sol, navegando en los mares Porque somos tan libres como el viento, como aves Porque somos tan libres, construyendo ilusiones Que nos lleven tan lejos a mundos muy pocos reales Siempre vuela alto, oye no lo pienses tanto Sueña lo que quieras, una sirena en un desierto Busca tus ideales, hasta ser los reales Invéntate una historia tan grande como tú Como el baño del sol, navegando en los mares Porque somos tan libres como el viento, como aves Porque somos tan libres, construyendo ilusiones Que nos lleven tan lejos a mundos muy pocos reales Ulele, ulele Ulele, ulele Ulele, ulele Ulele, ulele Porque somos tan libres Como el baño del sol, navegando en los mares Porque somos tan libres como el viento, como aves Porque somos tan libres, construyendo ilusiones Que nos lleven tan lejos a mundos muy pocos reales Ulele, ulele, ulele Ulele, ulele Ulele, ulele, ulele Ulele, ulele Ulele, ulele 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 Gracias.